Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este capítulo 53 en el desafío 20 años. El capítulo 53 inicia con los participantes en sus respectivas casas, en esta oportunidad las miradas se centran en Omega, pues Luisa y Alejo hablan acerca del rendimiento de Renzo en cada uno de los boxes. En medio de la frustración de Luisa por la anterior prueba, la participante y Alejo se preocupan por los intereses que ha tenido Renzo durante el desafío y el objetivo en la competencia. Alejo por otro lado se acerca a Gaspar e intenta hacerle ver que ella fue manipulada por Mappy, pues todos decidieron acceder a sus peticiones cuando tuvieron la potestad de escoger a uno de los superhumanos que estarían en riesgo. Luego de meditar muy bien su estrategia dentro del desafío, Beta elige ponerle el chaleco de sentencia a un hombre de Omega, en este caso fue a Kratos, demostrando de esta forma que están dispuestos a ir por las personas que menos se han presentado al box negro. En la casa Beta Hércules se llena de ira contra Darlene y se desata una batalla interna en Beta. Al sentir que su opinión no tiene valor dentro de Beta, Hércules expresa a Francisco la rabia que tiene hacia Darlene y la forma como está manipulando el desafío con otros equipos. Por su parte Alfa en Playa Baja están agotados por las condiciones en las que se encuentran, pero con mucho ánimo, ya que si ganan este desafío de sentencia y servicios se ganarían una ducha portátil y un fogón a gas. En este capítulo 53 se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y servicios. Alfa, Beta y Omega lucharían por la luz, el agua, el gas y sobre todo por el arriendo de la casa. Los desafiantes quieren por todos los medios llegar a la nueva fusión en donde un equipo bajará bandera. Andrea Cerna les comunica a los desafiantes que están a punto de terminar esta etapa y de ir a la siguiente, que tan solo serán dos equipos. Esto significa que tan solo queda esta etapa de hombres en la que inició punteando Beta con su triunfo en el desafío de sentencia y hambre. ¿Y el ciclo de las mujeres qué será el siguiente? Dos hombres y dos mujeres por equipo en el box azul. Para ganar la prueba se requirió agilidad en el agua, resistencia, puntería y equilibrio. Los ganadores fueron el equipo Omega y de segundo puesto quedó el equipo Alfa. ¡Sacadena y